muy buenos días bienvenidos a las vocales radio ya es lunes 20 de diciembre del 2021 y me da muchísimo gusto saludarlos soy Andrés Torres Aguirre y esta mañana a través de la red de Hidalgo Radio nos estamos saludando con muchísimo agrado buenos días a mis amigos que nos siguen también en las redes sociales en Facebook Live ahí estamos en vivo y en directo en los controles el güero Emilio muy buenos días ya estamos listos también está con nosotros como todos los días este 20 de diciembre lunes Romina Osorno cómo estás Romina Osorno Lascano Andrés cómo estás muy buenos días espero hayan tenido un excelente fin de semana buenos días Aldo buenos días güero estimada audiencia como bien lo dices lunes penúltima semana del año así es se nos acaba el 2021 y saludo a Aldo y su dron el don del dron muy buenos días qué tal Andrés buen día buen día Romina buen día güero buen día a todos bueno usted escuchó muy temprano familia CEP el programa del sector educativo el programa que dirige Daniel Sárate Ramírez y todo su equipo ellos abren esta barra informativa diariamente muy temprano ahora con información política y social le digo que las vocales radio ya están al aire estamos concluyendo el 2021 con muchísimo gusto abríguese bien en bajas temperaturas se prejustican para los próximos días recuerda estamos en pandemia aún este asunto no concluye es importante que no bajemos la guardia que no nos confiemos Romina Osorno todos los días saludamos y iniciamos este programa recomendándole a la población que nos ayuden y se cuiden muchísimo así es Andrés pues como cada día les damos la recomendación ya obligada y muy respetuosa por parte de las vocales radio es que por favor siga usando el cubrebocas este asunto del COVID pues no se detiene si bien va a la baja pues no hay que no justamente no hay que bajar la guardia para poder evitar cualquier tema que ponga en riesgo nuestro salud son días de mucho frío también son días pues que acostumbramos pasar en familia o con los amigos podemos hacerlo pero por favor siguiendo las medidas sanitarias el uso continuo de gel antibacterial el lavado de manitas intentar estar en espacios abiertos y por favor no se quite su cubrebocas como bien se lo hemos dicho aquí pues ya hay hasta cubrebocas navideños de todos los colores de todos los tamaños y ya hasta formas así es que nada más es cuestión que usted elija cuál es el de su preferencia y por favor sígalo usando y hay cubrebocas hasta de las vocales radio así es bueno pues o como de los Rolling Stones este que estamos luciendo este lunes aquí en las vocales bueno quiero enviarle una felicitación a nombre de todo el equipo de las vocales a nombre de Romy, de Aldo, de Antares por supuesto y de su servidor a la señora Julia Cervantes hoy es su cumpleaños es la mamá de nuestro amigo y compañero Antares Cervantes pues hoy está festejando su cumpleaños le mandamos un abrazo de parte de todos los que conformamos el equipo de las vocales radio por supuesto de sus hijos empezando por Antares su chiquitín y por supuesto de Fer que también seguramente ya le llamó señora pues muchas felicidades a la señora Julia Cervantes muchas felicidades muchas felicidades muy bien diariamente nos escuchan le mandamos un fuerte abrazo bueno que les parece si entramos en materia resulta que pues el gobernador Omar Fallar Menezes ya cumplió con un acuerdo más de los que estableció con la comunidad migrante esta que mayormente en nuestro estado pues va hacia los Estados Unidos y que durante muchas muchas generaciones habían atesorado habían contemplado la posibilidad de pues participar en las elecciones de manera directa usted lo sabe la gente que muchos de nuestros familiares prácticamente en Hidalgo no hay una sola familia no hay una sola familia en Hidalgo que no tenga uno o más elementos más miembros en los Estados Unidos en algún otro lugar y bueno pues el acuerdo que acaba de firmar el gobernador Omar Fallar Menezes junto con la Secretaría de Naciones Exteriores junto con la Secretaría de Desarrollo Social en el estado que encabeza don Daniel Jiménez don Daniel Rolando Jiménez Rojo firmaron un convenio jóvenes a ver cuéntenme para beneficiar a los migrantes y que ellos puedan votar ¿no? Así es Andrés este lunes el gobernador Omar Fallar presentará al Congreso Local la iniciativa de reforma constitucional política de los estados del estado Hidalgo para garantizar el derecho a votar y ser votados de los hidalguenses migrantes residentes en el extranjero en la elección locales tanto como gobernador diputados y presidentes municipales la iniciativa del gobernador Omar Fallar completa la creación de figura político perdón diputado y regidor migrante de las criores del Congreso del Estado Hidalgo esta se designará al sector de los municipios cuya población migrante sea al 3% o más le corresponde una regiduría en ayuntamiento correspondiente a la autoridad electoral determinada y de acuerdo a los datos del momento de los municipios a considerar muy bien bueno esto agregó el mandatario estatal no significa un incremento en el número de representantes sino un cambio que garantiza la participación de los hidalguenses radicados en el extranjero en los siguientes procesos electorales Ron así es el jefe del ejecutivo estatal agregó que las y los hidalguenses con doble nacionalidad ya sea por nacimiento en el extranjero o por naturalización también son ciudadanos hidalguenses con pleno uso de sus derechos político-electorales con el propósito de atender los procesos electorales la entrada en vigor de la iniciativa será al día siguiente del término del proceso electoral que inició en Hidalgo Fayad Meneses recordó que en agosto de este año durante la gira de trabajo en Florida Estados Unidos denominada Salud, Ciencia y Migración socializó la iniciativa con organizaciones y asociaciones hidalguenses radicadas en Estados Unidos en donde radican más del 90% de los migrantes originarios de Hidalgo es un compromiso con los migrantes hidalguenses y agradezco todo el apoyo que desde la gira y posterior a ella recibimos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores los consulados y sobre todo el canciller Marcelo Ebrard un gran aliado de las causas de Hidalgo y de su gente esto expresó el titular del Ejecutivo Estatal Andrés acompañado por Luis Gutiérrez Reyes titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Unidad de Planeación y Prospectiva Daniel Rolando Jiménez Rojo y la Manca Ranza respectivamente así como del representante de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral el gobernador Fayab firmó el acuerdo de iniciativa para votos de migrantes en el extranjero y en México con la iniciativa formulada por Fayab Hidalgo será el primer estado en México en garantizar la representación migrante en los ayuntamientos en el ámbito más cercano a la población Aldito Falcón así es Andrés de hecho algunos datos en Estados Unidos hay aproximadamente 368 mil 542 hidalgenses que están en California Texas Florida Carolina del Norte Arizona también en Carolina del Sur en los estados con los más reciben mayor medida en los municipios de los cuales procede la mayoría son de Tasquillo Ixmiquilpan Pacula Huasca de Campo Nicolás Flores y Jacala mientras que las ciudades del país que más se generan son en bueno donde más se concentran y radican estos migrantes son en Los Ángeles San José Dallas Houston Orlando Atlanta y Chicago bueno pues es interesante Rom porque les repito prácticamente en Hidalgo no hay una sola familia que no tenga uno o más miembros radicando de manera permanente de manera intermitente allá en los Estados Unidos esto que quiere decir que cada vez es mayor la representación hidalguense fuera del país pero todas estas comunidades todos estos grupos están interesados por lo que sucede en su terreno están interesados están pendientes de lo que pasa en su tierra por eso esta iniciativa que va a presentar el gobernador Omar Fajal Benítez en un ratito más allá en el Congreso del Estado busca que precisamente aquellos hidalguenses radicados en los Estados Unidos principalmente puedan participar de manera directa en la toma de decisiones en la representación en la vida política de sus municipios primero y posteriormente nos favorece el voto de sus distritos en el Congreso dice el gobernador que la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 con el objetivo 3.1.3 se establece la política pública de contribuir en la mejora de la calidad de vida de la comunidad migrante hidalguense dentro y fuera del territorio estatal mediante acciones de orientación y gestión con la finalidad de brindar protección seguridad jurídica y garantizar un retorno seguro a sus lugares de origen por lo que esta iniciativa está encaminada a cumplir con el objetivo atendiendo a lo establecido en el artículo 11 de la ley de planeación y perspectiva de nuestra entidad el diputado migrante será aquella persona residente en el exterior hidalguense que cumpla con los requisitos para ocupar este cargo y sea electo por el principio de representación proporcional en los términos de la ley esta definición no es excluyente de los hidalguenses binacionales puesto que la adquisición de una segunda nacionalidad sin haber renunciado a la primera no implica la pérdida de la ciudadanía hidalguense para ello los partidos políticos tendrán que incluir dentro de sus listas de diputados de representación proporcional a un candidato de representación migrante con su respectivo suplente que debe ser del mismo género del titular recuerden que todo esto se va a proponer hoy en el congreso y de ser aprobado iniciará o tendrá vigencia a partir de la siguiente elección de la próxima elección recuerda que ya iniciamos ahorita estamos ya en un proceso para elegir al nuevo gobernador o gobernadora hidalgo bueno esta iniciativa que va a presentar hoy el gobernador Omar Callad Meneses de ser aprobada tendrá o entrará en funciones a partir de la próxima elección no luego ahorita hay que dejarlo muy clarito de hecho en el caso de regidor migrante los partidos políticos deberán incluir sus plantillas al menos un candidato de representación migrante con su respectivo suplente en ambos deberá contarse bajo la figura política ciudadano hidalguense residente en el extranjero y de ser del mismo género con lo anterior participar a la creación política de obras públicas presupuestos acciones para el desarrollo de su lugar de origen muy bien pues Rom si un tema la verdad muy muy interesante porque los migrantes bueno pues representan un sector de la población muy importante un dato que dan muy interesante del gobernador Omar Fayad es que justamente el impacto de los migrantes hidalguenses pues es innegable pues de acuerdo con el anuario antes referido hidalgo recibió más de mil veintidós millones de dólares tan solo en el dos mil veinte las remesas enviadas por estos migrantes pues detonan la economía de la entidad fomentan al circulante el consumo local la cadena comercial el trabajo la vivienda el modo de vida de las familias y de sus comunidades que residen en el estado y sobre todo el desarrollo social de sus comunidades Andrés bueno pues usted lo sabe muy bien no solo el estado de hidalgo está en esta condición yo le diría que desde la perspectiva de esta iniciativa hidalgo busca nuevamente será una vez más punta de lanza en proyectos innovadores en este caso en una política pública en una política que incluya ya a los grupos migrantes organizados pues establecidos bien reconocidos principalmente a los Estados Unidos para participar en la vida pública de nuestra entidad a nivel nacional todos los días hoy precisamente el INEGI en los principales diarios nacionales vuelve a comentar vuelve a emitir una información respecto a las remesas que se han recibido este 2021 y pues déjenme decirle dejando a un lado todos los diferentes enfoques que puede haber respecto a esto pues se han roto todos los récords en cuanto a las remesas que en 2021 llegaron a nuestro país procedentes de nuestros paisanos procedentes de nuestros con nacionales principalmente en Estados Unidos sabe en cuanto se calcula promedio la remesa que envía cada migrante a su familia 350 dólares es altísimo es muchísimo dinero bueno le voy a dar otro dato que hoy viene también en todos los periódicos es tan importante ya la participación de los migrantes en la vida económica de nuestro país que el Infonavit el Infonavit está estudiando chequelo está en todos los diarios en todos los medios nacionales es una iniciativa que está revisando esta administración federal está buscando una figura para que un migrante que esté en los Estados Unidos pueda contratar el crédito de una casa en México y pagarla con sus divisas pagarla es obvio que no va a necesitar lo que necesitan todos los trabajadores que están en el infonavit que está registrado simple y llanamente tendrá que hacer su trámite y pues depositar su lanita visualmente para que su casa lo esté esperando su casa en el infonavit lo esté esperando en México ese es un proyecto que ya está estudiando en el infonavit imagínese usted así que con esta iniciativa Hidalgo será nuevamente punta de lanza a nivel nacional ahora en el tema de la migración y la participación de nuestros con nacionales en nuestra vida pública así es de hecho en México es el tercer país que recibe más remesas en el mundo superados por la India y China bueno pues imagínese usted increíble 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 le repito es es la es la la dinámica social eso es la realidad algunos podríamos decir yo me incluyo en ellos es un reflejo de la pobreza que hay en México no es un reflejo de las carencias de las malas políticas públicas y del fracaso de estos pues programas de clientelismo esa es mi perspectiva pero habrá quien diga vámonos todos a Estados Unidos a pasear a trabajar y a mandar dinero porque pues esa es la onda no cada quien tiene su perspectiva cada quien tiene su opinión y todas son muy respetables el asunto es que pues las dinámicas sociales hoy esto es lo que nos presentan hay una enorme comunidad hidalguense viviendo en los Estados Unidos principalmente ya escuchó usted las lugares donde más yo le agregaría además de los que nos dijo Aldo Falcón por supuesto la comunidad que está más al norte los que están en Nueva York son un buen y son hidalguenses en Las Vegas Nevada también hay una comunidad muy grande de hidalguenses bueno ya lo dijimos California las Carolinas sobre todo la Carolina del Sur y también en la Florida bueno este si lo contém aquí y que decir de Texas bueno mensajes llamadas antes de la corte Aldo Falcón mensajes saludos Olga Islas buen día semana de Huichapan hay que seguirnos cuidando claro que sí Salvador Guín saludos Andrés Aldo Romina Francisco Javier nos escribe buen día Andrés cuando acaba el misterio de los destapes de los candidatos saludos pues ánimas ánimas que ya pronto ahorita vamos a tener información sobre esto ahorita vamos a platicar sobre este asunto yo creo que no se acaba el año sin que se acabe este misterio yo creo que primero vamos a destepar esa esa incógnita y luego ya te presentaremos la pastorela de la boca de radio mientras tanto Santos ir al corte promocional les digo asaltaron la presidencia municipal de Tula el cajero que está dentro del edificio de la presidencia municipal de Tula se lo robaron esta madrugada vamos a ir al corte promocional y regresamos en un instante a las vocales comunícate con nosotros a los teléfonos 771-71-108-48 y al 771-71-11069 recuerden de la tremenda corte el financiero sacó un bebé el financiero sacó un bebé un cartón buenito el financiero sacó un bebé tres patines se los voy a mandar no, no, no buenísimo, ¿eh? de la tremenda corte hay un grupo de escas que se llama también la tremenda corte que alcan tanto amor me marea 98.1 FM te deseamos una muy feliz navidad Hidalgo Radio Hidalgo Pagos es la plataforma que te permite realizar más de 400 trámites y pagos de manera fácil y segura ahorrando tiempo y dinero con un gobierno digital entra a finanzas.hidalgo.gob.mx diagonal pagos síguenos en redes sociales como finanzas-hidalgo Hidalgo crece contigo cuida tu salud usar correctamente el cubrebocas puede salvar tu vida antes de tocarlo la va bien tus manos con agua ¿a ti cómo te fue el fin de semana? bien bien, bien fíjate que vi a mis amigas de la prepa imagínate desde la prepa ¿qué? ¿tacé tanto? no, no bueno pero sí tenía dos años que no las veía por el tema de la pandemia entonces estuvo muy bonito la verdad muy, muy bonito ¿fuiste a la prepa ya en tu decisión? con la cinco a la gloria sea prepa número dos saludos y por allá si es desechable destruyelo y por allá y luego vivimos juntas en la uni ahora bien o sea no literal crecimos juntas qué padre ¿y qué tal es nuestro periplo por muchos comentarios ¿ah sí? ¿sí? bueno bueno te refieres a lo que estoy pensando sí ok ¿qué? no nada ¿qué? ¿por qué? ¡ay no! díganme ay no yo quiero ver protégete ¡ay ya! nada más le pune ¡ay! ya va bueno pendiente ¿qué haces hoy el te pasas? ¿por qué no me invitaron? no mira ven ¿todas las personas no? ¿todas las personas con los derechos? no bueno yo creo que no es muy bueno bueno ¿qué? no 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 ¡Ay, Dios mío, muchas gracias! ¡Qué solicitados son ustedes! ¡Híjole, qué falso! Eso sonó como un billeto de cuatro pesos. ¿Por qué? Pues... Falsos. A mí nadie me reclama. A ustedes sí. Muchas gracias. Ya estábamos de regreso en las vocales. A ver, Aldo Falcón, mensajes, llamadas, robos. Así es, Andrés, un robo. De hecho, también tenemos saludos y mensajes. Muchas gracias, Benigno León, Agus Allá, Pedro Estrada, también Juan Carlos, Mayer Ramírez, Olga Islas, Francisco Javier, Jacqueline López, Manuel Huchapan, Fidel Martínez, también muchas gracias por estar al pendiente. Gracias a toda la gente que nos escucha en el Valle del Mesquital, por supuesto. Allá en la Huasteca también muchos saludos el fin de semana. Quiero saludar a mi compañera Tlanchinol, que el viernes nos saludamos, nos vimos aquí. Así es, Jacqueline, estuvo aquí. La compañera Jacqueline, muchas gracias allá en la gerencia de Tlanchinol y también a mis compañeros en Guajutla, mis compañeros en Jacala, en Guichapan, en Tepeapulco, en Iquilpan. Muy buenos días a todos. Ellos son quienes hacen posible este programa. Pues fíjense que un comando armado a bordo de unos vehículos. Es un vehículo sur. Pues al parecer eran varios, pero bueno, identificaron un vehículo compacto. Llejaron a la presidencia municipal de Tlanchinol esta madrugada. Así es, alrededor de las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana. Entraron y asaltaron. Trataron de llevarse completo el cajero. Como no pudieron, pues nada más lo destruyeron. Así es, Andrés. Aparentemente llegan en este vehículo que comentábamos a las 3 de la mañana. Amagan a un oficial y con uso de sopletes dañaron el cajero. Para obviamente, pues, extraer el dinero que estaba dentro de él. Y bueno, pues, como dice, parafraseando a Romeo, otra bestula. Otra bestula. Lamentable situación. Mire, realmente en esta temporada, desafortunadamente, hay un montón de hechos de violencia, de hechos delictivos. Debido, pues, a que, pues en esta temporada hay compras, la gente tiene su hainaldo. Hay una actividad económica más dinámica. Y bueno, pues, entonces hay gente que nada más está, se lo sabe muy bien, viendo que está mal puesto. Viendo en qué momento puede sacar provecho de las personas. Y por esto les pido que se cuiden muchísimo en esta temporada en donde todo el mundo anda de compras. Donde la gente usa la tarjeta de crédito. Donde la gente cobró la tanda. Los que tienen sueldo, pues benditos sean ustedes. Los que tienen dinero. Benditos. No, nosotros que aquí estamos gratis, ¿no? Y todavía nos regañan. Bueno, pues, este, que le digo. Pero usted que sí trae dinero, usted que tiene, que quiere hacer sus compras para estos días. O que busca divertirse con la familia y trae algo de efectivo en la bolsa. Pues tenga mucho cuidado. Porque de verdad las cosas están terribles. No solo en nuestro estado. A donde sea que usted vaya, cuídese mucho. Porque de verdad estas personas, año con año, es el momento donde hace crisis. Asaltos, robos, timos, estafas. Todo lo que usted quiera. Sucede incluso en los mismos bancos, ¿eh? Sí. En el mismo banco donde usted vaya a hacer algún trámite o volver a alguna cuestión, ahí se puede encontrar a alguien que se aproveche de su buena voluntad, que se aproveche de la sorpresa y pueda hacerlo víctima de alguna estafa. Cuídese, por favor. Cuide mucho su dinero. Cuide mucho su dinero. Solo usted sabe lo que le cuesta ganar. Entonces, pues, hay que estar pendiente. Salgo. Así es, Andrés. De hecho, volviendo a este tema de Tulá, fueron alrededor de seis personas y amagaron con arma blanca al oficial. Pues imagínate, ¿no? Así que las cosas interesantes en materia de seguridad, ¿no? A ver qué pasa. Por favor, hay que cuidarse. Hay que cuidarse mucho. Bueno, rápidamente, allá en Mineral de la Reforma, el presidente municipal Israel, Félix, encabezó un evento en donde se destacó, el compromiso solidario con los estudiantes. La educación es una piedra angular para la administración de Israel Félix y lo hace evidente el impulsar la enseñanza académica con la carta de entrega del programa Mi Primer Computadora para promover a los alumnos destacados de nivel básico que cursan sus estudios en planteles públicos de Mineral de la Reforma. Gracias al compromiso permanente y solidario del alcalde Israel Félix Soto y de la presidenta del sistema DIF municipal, Shada Martínez Rosada, se entregaron 90 equipos que permitirán a esos pequeños beneficios como romper la brecha tecnológica y otorgar las herramientas necesarias para cursar sus estudios, tomar sus clases. Para Félix Soto, la educación es uno de los factores que más contribuye al proceso social, al progreso social, además de acceder a conocimientos ilimitados y enriquecer el bagaje cultural a nivel individual. La preparación constante fortalece los valores y es un acceso para alcanzar crecimiento económico y oportunidades de desarrollo que contribuyan a formar sociedades más juntas, productivas y equitativas. Jóvenes, el... De hecho, a lo largo de 12 meses la administración al frente del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, que cabece Israel Félix, cumple como aliado de la educación y con esta entrega de computadoras se suman a un total de 289 niños y niñas beneficiados. Y en su mensaje, el mandatario municipal exhortó a los estudiantes para continuar superándose a través de la preparación constante y obtener así las herramientas necesarias que les permitan pues superar estos desafíos y tener mejores oportunidades en la vida actual. Bueno, pues así, no venta computadoras, no venta, son laptops, ¿no? Las que están entregando la presencia municipal de Mineral de la Reforma a estas niñas, niños de nivel básico y bueno, pues es un gran, gran, gran aporte. Imagínense que les regalan a usted una laptop para que vayas a la escuela, ¿no? Para que tomes tus clases ahora que poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Cada vez estas herramientas pues son más indispensables. Sí, ya son básicos, ¿no? Básicos, ¿no? Es parte de la vida básica. Y bueno, pues a los que ya tenemos cierta edad nos cuesta más trabajo, pero a los jóvenes que están en este momento, por ejemplo, en educación básica, en la primaria, pues prácticamente es como lo, es el equivalente a lo que fue una libreta para mí en mis tiempos. Pues imagínense, ahora son las computadoras. Qué, qué gran noticia. Saludos Isabel, saludos. Gustavo Munguía, saludos a mis estimados Andrés Aldo Romina. Un feliz Navidad anticipadamente. Un abrazo a la distancia. También Gustavo Callejas, buen día Andrés. Feliz inicio de semana. Excelente programa. Un abrazo. Muchas gracias. Muy bien. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo dio por no presentada la manifestación de intención del CEA Arturo Copta Becerra para convertirse en aspirante a una candidatura independiente durante el proceso electoral local 21-22 para la renovación de la gubernatura de nuestro Estado. Durante la cuarta sesión extraordinaria, esta que se realizó ayer en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, de manera unánime, consejeras y consejeros electorales aprobaron dar por no representada la mencionada manifestación de intención, la cual fue representada el 12 de diciembre pasado a las 20.53 minutos, es decir, a las 8.53 minutos. Una vez realizada la revisión a los requisitos legales y la documentación comprobatoria presentada, se admitió la falta de documentación y o inconsistencias de los mismos por parte del ciudadano Arturo Copta Becerra, de modo que se hicieron que se subsanaran las omisiones detectadas sin que se diera cumplimiento, en consecuencia, al no haber colmado la totalidad de los requisitos legales, se dio por no presentada su manifestación de intención. ¿Qué quiere decir esto? Que no le aceptan, le rechazan, que le negaron, le negan la posibilidad de ser candidato independiente, porque no cumplió con los requisitos, no tenía la documentación así de simple, pues, ¿no? Así es. Muy bien, bueno, ya, este, por otra parte, pues hay otros que andan ya, ya, este, de estos también aspirantes a candidatos independientes, ya andan en la recolección de las firmas 65 mil, dos firmas, deben de completarse por lo menos en 42 municipios, ¿eh? Así es, y esto es del 13 de diciembre hasta el 10 de febrero, hasta el momento fueron cuatro los que sí cumplieron con estos requisitos, que son Salvador, Barceló, Villagrán, Torres, Arturo Barraza Santillán, Francisco Berganza Escorza y Pablo Apodaca Cinzel. Estas personas son quienes, bueno, pues ahorita van a trabajar para lograr conseguir esas firmas y de hacerlo, pues serán candidatos independientes. Se revisan, se revisan. Se revisan, claro, claro. Y de no conseguirlo, pues evidentemente no participarán en el proceso electoral. Muy bien, bueno, pues vamos a ver qué sucede, les estaremos informando respecto a esto, porque como nos dice nuestro amigo que nos acaba de llamar, ya se empieza a hacer larga la espera en cuanto a la identidad de los candidatos, tanto de Morena, ¿no? Usted lo sabe, sabemos que en unos momentos, de un momento a otro, ¿no? Supuestamente antes del fin de semana, tendríamos que saber la identidad del candidato o candidata de Morena, la donatoria de Estado de Estado, y yo le diría que casi de inmediato se va a conocer del PRI, aunque esta semana tendrán que convocar a, o tendrán que dar algún tipo de noticia, fecha, hora, para su convención de delegados, que va a ser el método que utilizarán para elegir a su abanderada o abanderado ungido. Todos, todavía siguen los dimes y diretes, ¿no? Los jalones y tirones, sobre todo en redes sociales, ¿no? Unos dicen que de un lado, otros dicen que de otro. Ayer la columna de Roberto Arroz me pareció muy interesante, le dedica solamente un párrafo al tema de Hidalgo, pero dice, en Hidalgo se están peleando los PRI, ¿no? No van a llegar, no van a conseguir esa unidad, y lo único que van a generar es que se dé la alternancia en esa entidad. Lea la columna Roto Arroz, publicada ayer en el Universal. Vamos a ir al corte promocional, www.vocalesonline.com.mx, volvemos en un momento. Síguenos en Instagram, vocales y un bajo oficial. De plano la puso muy fácil. Muy fácil. Pero tiene mucha razón. Síganse desgastando, síganse peleando. Exactamente. No, este, mandando mensajitos, así como los que me mandan a mí, y dije, a mí, era lo mismo, o sea, la verdad es que era lo mismo. No terminan de entender eso, ¿no? No terminan de entender que yo no lo voy a poner. Que yo, lo que estoy tratando de ganar es la nota, yo estoy tratando de tener datos que no tienen los demás. Y esos datos me llevan a qué, pues a decirle, este, ¿no? Y que al final del día no es lo que queremos. Pues claro, es lo que está ahí. Pero bueno, también es parte de la condimentación, si ustedes lo quieren decir. No sé, ya viene. Muchas gracias. Las clases de cocina de Olga Sánchez Cordero. Sí, entonces este fin de semana fuimos todo el equipo de las vocales al Cedral, fuimos a la Villa Iluminada, ¿cómo se llama? Sí, bosque iluminada, magia navideña en el bosque. Fuimos allá al Cedral, nos la pasamos muy bien, nos divertimos. Muy bonito. Está muy bonito el asunto, se lo recomendamos, vaya con su familia. Lleva a sus hijos, la verdad es que está muy, muy padre. Pueden ver algunas imágenes en nuestro Instagram. Y también muchos comentarios. Vayan y viviértanse, pásensela bien. Pásenla bien, abríguense, abríguense. La verdad es que es un lugar maravilloso, es un lugar precioso. Precioso. Muchas gracias, ya estamos de regreso en Las Vocales. Recuerden nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx Es nuestra plataforma oficial, ahí usted va a encontrar columnas, noticias, por supuesto reportajes, fotografías, videos y muchas otras cosas más en www.vocalesonline.com.mx Tenemos nuestro correo electrónico, ¿cuánto Falcón? Así es, nuestro correo electrónico, vocalesradio.online.com En Twitter nos encuentran como arroba lasvocalesradio En Instagram estamos como vocales-radio Bueno, ahí están también nuestras redes sociales Esta mañana le doy las gracias por estar con nosotros y por supuesto los buenos días a la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional La licenciada, la maestra, perdón, Claudia Lilia Luna, ¿cómo está? Este, presidenta, muy buenos días Buenos días, Andrés, a la orden Pues ayer tuvieron conferencia de prensa, una conferencia muy interesante Un evento conjunto con autoridades, con directivos del Partido de la Revolución Democrática En nuestro estado, para dar a conocer su posicionamiento Respecto a lo que es, pues ya este inicio del proceso electoral 21-22 Para renovar la gubernatura del estado de Hidalgo Y ayer llamaba mucho la atención, presidenta, que tanto la dirigencia del PAN como la dirigencia del PRD Dijeron, aseguraron que, bueno, pues ustedes van juntos No saben si el PRI se vaya a poner de acuerdo o no No saben si el Revolucionario Institucional en Hidalgo se vaya a sumar a ustedes La certeza que existe ya es que, al menos, Acción Nacional y el Revolucionario El de la Revolución Democrática Van juntos al próximo proceso electoral, presidenta Fíjate que, después del posicionamiento que dieron las dirigencias nacionales de los tres partidos Nosotros empezamos a tener acercamientos Y de manera directa, pues ahora sí que con Francisco Este, es el dirigente del PRD Y pues empezamos a trabajar sobre algunos temas Que queremos plasmar directamente En lo que es la plataforma que se tiene que presentar Antes de que termine este año Y bueno, nosotros ya empezamos a trabajar En estas mesas que te comentamos Pues bueno, el de ayer lo debemos reconocer Nosotros ya estamos en ese tema En una entrevista previa con la presidenta Claudia Lilia Luna Nos había anunciado que estarían trabajando a lo largo y ancho del Estado Con simpatizantes de elección nacional Con militantes Para, primero, pues, obviamente Establecer un primer acercamiento Ya como presidenta del Comité Estatal Como recién nombrada presidenta del Comité Estatal Número dos Pues para conocer, tener el pulso De primera mano De cuál es la opinión Cuál es el sentir de la militancia de los simpatizantes De cara al proceso electoral Y por supuesto Establecer más o menos Los lineamientos Las rutas Pues los temas que al panismo le interesan Que al panismo le preocupan Y con base en ello, pues Trabajar en los próximos meses Semanas y meses Presidenta Entiendo que con las autoridades Con la dirigencia del PRD Hay concordancia Hay, pues digamos que Acuerdos Pero ¿Qué es lo que está De alguna manera Excluyendo hasta el momento Al PRI? Que no se ponen de acuerdo Que ellos van a otro ritmo En su proceso interno O de plano Tiene que ver con la identidad De el candidato o candidata Que los vaya a representar O que vayan a elegir Los PRIistas Presidenta Sí, a ver Mira, comentaste Digo, lo dije en una rueda Tenta también Hace alguna semana Que de manera institucional Nosotros estaríamos Abiertos para el diálogo Con las diligencias Y pues bueno La única dirigencia Que ha estado En disposición Hasta en las pláticas Es la del PRD Hemos tenido Otras mesas de diálogo A nivel A nivel De Las dirigencias Nacionales Nos quitaron En algún momento La semana pasada De Chicago Pero aquí en el estado Pues no No ha habido Ningún Ningún Acertamiento Del motivo No lo sé No sé si ya Por sus trabajos internos O sus temas internos Pero nosotros Pues ahora sí que Estamos avanzando En lo que nos corresponde Y estamos ahora sí que Ya trabajando Pues en la plataforma Claro Y bueno Hay que dejar bien claro Que si esta conferencia De prensa Que la semana pasada Encabezaron Los dirigentes nacionales De PRI El PAN Y el PRD Haciendo anuncio De la alianza Va por México Bueno Lo cierto es que Según lo que entiendo Lo que ustedes Nos han platicado Presidenta Claudia Lilia Luna El PAN A nivel estatal Puede definir o no Está en facultades De definir o no Si se suma A esta alianza A nivel local o no ¿Cierto? Así es Este Las licencias Nacionales Externaron Al deseo De que en cuatro Estados Se rellenen Coalición Con los tres partidos Pero En el caso De acción nacional Que es el que A mi me corresponde Por el cual Opina De manera directa Quien decide Si vamos En cual yo En cual yo No Es el consejo Estatal Entonces Bueno La decisión Todavía De hecho En la sesión Que yo ayer comentaba Que tendremos Se presentará El convenio De coalición La plataforma Y los resultados De los foros Que también Hice a favor De Bueno Más bien Te estaba mencionando En la primera Entrevista Que tuvimos Que fueron cinco foros En donde Bueno La militancia Y las estructuras Municipales Externaron Su opinión Sobre si desean O no desean Participar En una coalición Bueno Y entonces La certeza Que el partido Acción Nacional Y el partido De la revolución Democrática Ya Pues anunciaron Que ayer Hicieron pública Es Ustedes Van juntos Sus Trabajos Estos Estos Foros Estos convenios Que tienen que establecer Y presentar Ante la autoridad Electoral Y por supuesto La plataforma De trabajo También dará Como resultado Que ustedes tengan Pues preparado Un documento Para que En dado caso De que las cosas Vayan Como van Pues Trabajar sobre Sobre sólido Trabajar sobre una base No No ir A la contienda Electoral Pues Válgame la expresión Con ocurrencias No Ustedes tienen ya Un diagnóstico Pues Que serviría De guía Para quien los representara En caso De que El PAN Y el PRD Fueran Con una sola propuesta Presidenta ¿Lo entiendo bien? Sí Es de hecho También Por parte De la acción Nacional En los foros Que hicimos Para la Que se me dice Para la plataforma Obstuvimos Los tres temas Que para los PANistas Son esenciales Y en el caso De los PRD Ellos ya tuvieron Suscripción De consejo estatal En donde Hablaron De los temas Que desean Trabajar en la mesa Con el tema De la plataforma Esos temas Los estaremos Trabajando En el transcurso De esta semana Para presentar Ya un documento Para El registro En el tema Y no pasar algo más Con el tema De la coalición Muy bien Bueno Hablando de fechas Presidenta ¿Cuándo estaríamos Hablando De que ustedes Tenían ya listo Todo Para hacer el registro De su alianza De su coalición Ante el instituto Estatal electoral Y bueno Pues en el caso De ir solamente Con la acción Nacional Este Con el PRD Quiero decir ¿Cómo sería El proceso Para elegir A su candidato O candidato? Nosotros tenemos La fecha Para el tema De la coalición El 2 de enero Sería el último día Que tendríamos Para recitar La plataforma Y en el caso Si fuera Una candidatura ¿Cómo sería De El 11 de febrero A los 4 de marzo El proceso De cómo sacar Un candidato Entre los dos partidos Ayer explicábamos Que los dos partidos Van a poner A sus candidatos En la mesa Y tendríamos Que Ver El método Para Sacar Ese más Competitivo Podría ser No lo estoy diciendo Pero podría ser A lo mejor Una encuesta Podría ser Una Fórmula Para que Ustedes definieran Quién es el más O la más Competitiva De esta coalición PAN-PRD Muy bien Pues quiero agradecerle Muchísimo Presidenta Esta mañana Que nos dé luz Que nos platique Sobre este avance Que es un avance Importante A la definición Ya De las candidaturas En este proceso Para renovar La gubernatura Del estado Hidalgo El panismo Y es algo Que ayer Quedó En evidencia Para muchos En Hidalgo Pues estaba A la baja Incluso yo Leí Y repetidamente En los medios De comunicación Pues como que Estaban Deprimidos Por decirlo De alguna manera Presidenta Pero después De lo de ayer Me parece Que están más vivos Que nunca Así es Andrés Creo que Lo que faltaba Era reactivar A nuestros compañeros En las estructuras Y pues la verdad Es que hemos tenido Muy Muy buen Ánimo Después de los foros En donde hubo Mucha participación Y más bien Lo que necesitamos Es eso ¿No? Empezar a trabajar Con nuestra militancia Con nuestras estructuras Y ya lo estamos haciendo Motivación Porque bueno Están presidiendo Municipios Importantes Están encabezando Municipios grandes En nuestro estado Con En algunos Con muy buenos resultados Ahí está Tezontepec Por ejemplo Y este Tienen También Gobiernan Me parece Simapán Que también Es el municipio Geográficamente Más grande Y bueno Pues como que Como que ya Este Están entrando En calor De cara a las elecciones Presidenta Gracias Si el ánimo Ya está Entendiendo Y obviamente Habrá Muy buena Participación Para el tema De la gubernatura Como Como tú bien lo dices Pues muchísimas gracias Claudia Lilian Luna Presidenta del Comité Estatal Del PAN Quien Hidalgo Por platicarnos Sobre esta conferencia Y bueno Sobre cómo van los trabajos Al interior De este organismo político Buenos días Presidenta Buenos días Muchísimas gracias Gracias por la entrevista Gracias a usted Muy bien ¿Qué hacemos? Nos escribe Omar Ramírez Rápidamente Dice No sean ridículos La única con posibilidades Es Carolina Y en una semana más Hablamos Bueno pues entonces Seremos ridículos Hasta la próxima semana Gracias a nuestro amigo Omar Ramírez Omar Ramírez Oye a ver si Omar Ramírez No se pone a llorar La semana ¿No? Y entonces Los ridículos Seamos nosotros Digo Yo juego el mismo juego Que el juego Pero si él usa adjetivos Yo también usa adjetivos Yo también me lo sé Regresamos al corte Después de Regresamos el programa Después del corte Después del corte Sigue las tradiciones De vocales Maripaz Hola Maripaz ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué dices? Perdóname No te preocupes Un saludo rápido A la superrón ¿Cómo estás? Bien Estoy escuchando Oye ¿No tendrás ganas De dar tu columna hoy? ¿Cómo estás? Sí Ahorita rápido No le echamos Dos minutos Todo rapidísimo Año 2022 Oye eso Omar me dio Este Está en todo su derecho Está en todo su derecho ¿No? Lo que no se vale Es hacer grosero ¿Tú eres grosero? Yo también Tú dices que son muy ridículos Yo solo tengo una pregunta ¿Por qué le enojo? Pues por muy fácil A ver Es muy fácil A ver ¿Qué es lo que está haciendo Acción Nacional? Y el PRD está me encareciendo Y lo que dijeron Y lo que yo sé Y por eso le pregunté a ti Omar Es porque el PAN y el PRD Van a condicionar Y no van a ir en la alianza Si es Carolina Vigiano Así de simple ¿No? Entonces Yo no tengo la culpa Yo no Yo no dirijo el PAN y el PRD Claro Mi obligación Es preguntarle ¿No? Pero bueno Porque está enojado Y soy ridículo Pues tú eres un necio Dijo Porque te lo están diciendo Mira Y yo Dijo ¿Qué más quisiera yo que? A ver Háganle así Yo te estoy contando Lo que está pasando ¿No? Sí, claro Por eso está enojado Porque lo ve igual Nada más que no lo acepta ¿No? Exacto 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 La actitud de acción nacional Y del PRD es clarísima No vamos con Carolina ¿No? Está más que claro Está más que claro Está más que claro Pero bueno Entonces Yo no ¿A poco yo domino el PAN? No domino ni mis Cachitines No van ni por sus bolillos Exactamente ¿No? Ni siquiera mis calcetines Porque no encuentro los pares No y además Pónganse bien Porque ya Santa Están Yo no Soy cliente de este Ya A mí me traen Un juguetito De los altos redes Sí Siempre te me siente A radio y televisión Mi sobrina Están muy preocupadas ¿Por qué? ¿Por ti? ¿Por qué no? ¿Por qué tal Que a Santa le da COVID? No sabe ¿Santa le da COVID? ¿Qué tal que a Santa le da COVID Y no les trae sus regalos? No La está más chiquita Hasta le va a poner un cubrebocas ¿Eso es resilencial? ¿Eso es resilencial? Qué bueno No, qué bueno Que lo ven así Está en vocales Resiliense Su sistema inmunológico De Santa Es más fuerte Que no A veces A veces Muy bien Ya estamos de regreso En las vocales Gracias a todos ustedes Por continuar Con nosotros Gracias por sus mensajes Y llamadas Salve ya No tenemos más Haz mensajes y saludos Isabel Muchas gracias También Que está al pendiente Juan Carlos Sánchez Que nos escribe Desde Ajacuba Muchas gracias Miguel Ángel Simbrón Desde Atotolico El Grande Muchas gracias Muy bien Bueno Rápidamente Porque es algo Que se nos Ha venido ahí Papelando Se nos ha venido atrás Papelando Mejor dicho La columna De nuestra compañera Romina Osorno Que esta semana Se llama Un deporte en la política A ver Ron Cuéntanos Dicen que es de sabios Cambiar de opinión Que es válido Que es cosa de madurez De crecimiento De vida Sin embargo Que sucede Cuando entre en ese cambio Se va la ideología La confianza Y deseos de personas Que bueno Pues confiaban En quien decide ese cambio En sus palabras En sus proyectos O vamos Simplemente En sus promesas Las campañas políticas Están por iniciar Es cuestión de horas Para que las dos alianzas Formadas en Hidalgo Rumbo a la renovación De la gubernatura Den a conocer A sus candidatos A inicios del 2022 Sabremos Quienes van Por la bien dependiente Y si algún partido De última Decidiera postular A alguien más Para el cargo público Más importante En el estado Durante este proceso Y muchos otros Que hemos vivido Hemos visto militar O caminar A perfiles De un partido A otro Cambiando camiseta Bandera Y hasta discursos Con tal de refrendar Tal o cual ideología Ante estos hechos Que dicho sea de paso No son nuevos Dentro de la política Se han acuñado Términos Como chapulines Considerado En términos sarcásticos Como un deporte Que no es más Que políticos Con cierta afiliación Que van de un instituto A otro Para seguir el negocio Vuelvo a repetir Pero ahora pregunto ¿Es de sabios Cambiar de opinión? Es conocido Que todos los partidos Tienen bases Tienen reglamentos Tienen causas Encaminadas A tal o cual sector Las cuales Las defienden Con estatutos Y leyes De ahí su empatía Con la gente De ahí que los individuos Se van identificados De ahí Se crean militancias La lealtad E incluso Hasta la construcción De esperanzas Y empatías Hacia tal o cual Personaje En ese sentido Cuando se da El ya citado Chapulinazo Es de analizarse La contradicción Del hecho Por el brinco Y la esencia misma Que representa el cambio A veces anunciado A veces sorpresivo Por los intereses Los colores Y todo lo que ello conlleva Además de las repercusiones En el ánimo ciudadano Y las consecuencias En el ejercicio De gobierno Hasta aquí No quiero decir Que cambiar de opinión Sea malo Pero si digo Que debería existir Más conciencia Y empatía No hacia los intereses Propios O de unos cuantos Sino al amor Y respeto De las militancias Que son quienes Los llevan A esos cargos De elección Que son quienes Crean Si Tal vez pecando Yo de romántica Lo voy a decir El alma De los partidos Respeto Una palabra Que nunca se debe Perder de vista En una campaña Política En el ejercicio De un poder En la vida misma Ejemplos Podría citar muchos Pero al final Del día Usted siempre Tendrá la última Palabra Estimada audiencia Yo no puedo decirle Por quién votar O por quién no hacerlo Sin embargo Si le puedo recomendar Que antes de hacerlo Lo analice Lo piense Y lo decida En base a las trayectorias Resultados Y afinidades Hasta aquí Mi intervención Andrés Bueno pues Es muy interesante Lo que nos está diciendo Roma en su columna Faros Entre faros Y sombras Y sombras Porque bueno Pues lo cierto Es que vamos A un proceso electoral Pero además Tendremos una elección Para elegir gobernador Y pues No es un delito No está tipificado En la ley Como algo indebido Como algo Que sea violatorio De la ley El cambiarse De partido El cambiar De opinión Que es totalmente Legítimo No Quizás es una Una cuestión más De ética Personal De orden De disciplina Ron De congruencia Congruencia Porque es impactante Como están en un partido Político Defienden unas causas Se van a otro Y son las mismas causas Que ahora atacan O a la misma gente Que formó parte De sus equipos Por eso es que Hacía mucho énfasis En la palabra Respeto El respeto Tiene que girar todo Y de ahí Viene la congruencia Entonces Es van de la mano Bueno Pues Finalmente Como siempre Y me gusta mucho El remate Que da todas Sus columnas Romino Sorno Que dice siempre La mejor opinión La mejor Análisis Será el que usted El que usted determine El que usted haga Ante la información Que las columnas Las noticias Los reportajes Las entrevistas Le llevan a usted ¿No? Por ejemplo Nuestro amigo Dice que somos Ridículos Exactamente ¿No? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el respeto? Lo menos es eso Porque hasta hay Canciones bien bonitas Claro Como siempre El respeto El asunto es Lo único que demuestran Es apasionamiento Moleste Enojo Incomodidad Ante las cosas Que están pasando Que no creo Que sean Ni culpa de usted Ni culpa mía Aquí el tema es Es lo que está sucediendo Es lo que es Es lo que está pasando Ojalá que fuera Lo que nosotros Hiciéramos ¿No? Hablando de lo que Nosotros queremos Está ya aquí Maripaz Roldán Y su agenda de salud Maripaz ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días Buenos días A todos Con mi Emilio Aldo Y por supuesto Usted amigo Escucha que nos hace Favor de acompañarnos Y Andrés Bueno pues Estamos a unas semanas A unos días ya Este de la Navidad Ojalá todos puedan Transitar esta etapa Tranquilos Con dentro del respeto Que se olviden De sus Este Situaciones políticas Y bueno pues Estamos muy importante En esta temporada Andrés Les comento Que es cuando Más percances Hay en el hogar Con los pequeños Durante los preparativos Alusivos a las festividades Decembrinas Y quiero decirte Quienes son los más afectados El grupo de edad De 0 a 4 años Incluso a nivel nacional Ocupa Ocupan la primera causa De muertes Por accidentes De los cuales El 60% Ocurre en el En el hogar Y los más frecuentes Pues están Las asfixias Las caídas Y las quemaduras Es sumamente importante Tener precauciones Dentro del hogar Como que Están muy enfocados A veces En los preparativos En las acciones En las compras En que si ya me depositaron O no Y a los pequeños Pasan a segundo término En el cuidado Es por ello Que todas las autoridades Hacen el llamado Este Para evitar esto Las autoridades sanitarias Hacen el llamado Vigilan a sus pequeños Una situación Aunque sea tratado De luchar Y tú lo sabes Andrés Es con la venta La comercialización De la pirotecnia Y por supuesto El uso de la pirotecnia No pueden vender Si no hay consumidor Entonces pues estamos Partiendo desde ahí Hay muchos accidentes Por quemaduras Que pueden ser Desde una quemadura De primer grado Hasta la muerte Misma Por quemaduras Afortunadamente En este año No hemos tenido traslados A otros países Incluso por estas causas En esta administración Llevamos cinco traslados A los hospitales De Galveston ¿Verdad? En Galveston Está el hospital Especializado En niños Quemados Allá en Texas Y déjame decirte Lo dices muy bien Este asunto De los accidentes caseros En las épocas decembrinas Pues hace crisis En los menores de edad El tema de los arbolitos De navidad Estas series de navidad Que compramos En cualquier esquina Pues tengan mucho cuidado Porque pues son Son de duosa procedencia Son hechas con materiales Así muy muy Pues simples ¿No? Sin ningún control de calidad Y pueden representar Más un riesgo Para la familia Que una cuestión de disfrute Usted lo sabe Los incendios Que se registran En los arbolitos de navidad En los nacimientos En todos los adornos Este Pues prácticamente Si usted no se fija Bien lo que está haciendo Y tiene cuidado Lo único que está haciendo Al colocar series De colores De luces En su casa Es poniendo una trampa mortal Y este Pudiera representar Un peligro De muerte Para su familia Este hospital De Galveston Tiene Un convenio Con la asociación Mao Chumau Mao Michumau Michumai Michumau Michumau Que es en Recuerdo Que es en honor A dos niñitos Dos menores de edad Y la mamá Nietos de Virginia Sendell Que es la fundadora Y su mamá Y su hija Virginia Sendell Que murieron En un incendio Provocado Muy lamentable Por una serie En mal estado Una serie de luces Que hizo cortocircuito Y de ahí Se generó un incendio Y toda la familia Murió Murió quemada Y entonces Virginia Sendell Una comunicadora Una entrevistadora Una periodista Muy famosa En nuestro país Decidió dedicar su vida Y crear una fundación Para ayudar A los niños Que son quemados En nuestro país Que sufren quemaduras Mejor dicho En nuestro país No, no, no Es muy importante Porque gracias a este convenio Pues se ha logrado Dar atención Y quiero decirte Que casi Es una cantidad importante De médicos Y enfermeras Que empezaron con cinco Y se ha ido replicando La información Fueron adiestrados Capacitados En el tema De las quemaduras Porque es un tema Complejo Para la atención De salud Además de caro Además de De los tratamientos Que le tienen que dar Y bueno Continuamos Los bajas temperaturas Hay que tener mucho cuidado Se están incrementando Pero considerablemente Este Pues los casos A nivel nacional Por semana Se registran Doscientos setenta y dos mil Setecientos sesenta y ocho Casos De acuerdo a lo último Reporte Aquí en Hidalgo En promedio Ocho mil cuatrocientos treinta y dos Y bueno Pues ya llevamos Más de doscientos veintitrés mil Cuatrocientos treinta y nueve Los afectados Por las vías respiratorias Agudas El famoso La famosa Grito de mal cuidado La panquitis La leningitis Y bueno Vamos a tener mucho cuidado En esta Este Causa Y bueno Pues nosotros decíamos Algo Que también se nos está pasando mucho Que son Los atragantamientos Las broncoaspiraciones ¿Por qué? Porque Este A lo mejor Ahorita no usamos las uvas Pero son las tradicionales uvas De fin de año Con esas famosas uvas Un importante número de Personas Chicos Y grandes Sean broncoaspirados Considere mucho Esta práctica Sí Este énfasis Y bueno Pues una buena noticia Para el sector salud Este Déjame decirte que a nivel nacional A nivel estatal El gobernador está cumpliendo Con otro Otro compromiso Que hizo con el sector salud Y es pacificar Y entregar Este Nombramientos definitivos Al personal Que ha trabajado Que ha trabajado En las áreas COVID Que fueron contratados En esta emergencia Fueron mucho personal Y les están dando Y también pues A todo el que estaba Retagado Ese personal Que ha trabajado Que no Guosa de la Seguridad laboral Social Con los beneficios Que lleva Como es El acceso A los servicios médicos A 22 prestaciones Que da el Issste Pues ya las van La están teniendo Y pues tú sabes Que va a haber Un evento alusivo A este tema En el hospital Con el coste de un niño Muchas felicidades Y pues la verdad Eso también es muy digno De destacar Porque siempre La inseguridad Pues estaba latente Andrés Este es nuestro reporte Y como siempre Cuídense Estamos en la temporada Y en el punto Uno de los puntos ágidos Para la diseminación Del virus Que todavía No hemos frenado Muy bien Cuídense mucho Cuiden a su familia La agenda de salud Que cada semana Nos hace favor De traernos Maripaz Roldán Y bueno Gracias Maripaz Gracias a todos ustedes Ya no tienen mensajes Saludos Mensajes saludos A Aron Oviedo Benigno Muchas gracias Gracias a la gente De Ajacuba Que nos escribió De Vía de Sontepec También Muchos mensajes Gracias a J.R. Mariano A Maricela Bautista Bahía en la Huasteca Claro A Arica Andelaria Gracias a A Rocío Jiménez A Rocío Jiménez Gaby Trejo A Anijana Dora Natarén Mirna Molina Gracias a Juan Carlos Sánchez Cruz A Mayer Ramírez A Benigno León Jaqueline López Pedro Escamilla Gracias a Arled Hernández Aya Ro Miguel Ángel Simbrón J.R. Mariano Rosmar Lasmont Juan Fuentes Arellano Francisco Javier Agus Anaya Y Fidel Martínez Silva Que nos escribieron Y nos saludaron En el programa Ya nos vamos Gracias a Juan Emilio Los Controles Romina Osorno Azcano Tengan un excelente Inicio de semana Y por favor Cuídense mucho Gracias a Aldo Falcón Buen día a todos Por favor cuídense Muy buenos días Y Maripaz Roldán Cuídense por favor Y felices fiestas Muchas felicidades También a todos Los que ya están Desde ahorita Yo soy Andrés Torres Mañana nos escuchamos 7.30 en punto Por hoy las vocales radio Se van del aire Tenemos más vocales